Explorando los fondos indexados, siguiendo el pulso del mercado financiero. Los fondos de inversión indexados, piezas fundamentales en el universo financiero, se destacan por su estrategia de replicar el rendimiento de un índice específico. Para ilustrar este concepto, consideremos un fondo indexado vinculado al IBEX 35. Su principal misión radica en mantener una cartera de activos que imite de cerca la composición de este índice bursátil. Ante cualquier ajuste en el IBEX, ya sea la entrada o salida de una compañía, el gestor tomará las medidas necesarias para modificar la cartera del fondo y mantener proporciones fieles al índice. En términos operativos, la dinámica de un fondo de inversión indexado se asemeja a la de cualquier otro fondo. Activa la campana para suscribirte a nuestro canal, dale like y comparte, de esa forma nos ayudas un montón. Una sociedad gestora, utilizando el patrimonio del fondo, se encarga de comprar y vender activos con el objetivo de lograr una rentabilidad específica, asumiendo ciertos niveles de riesgo. Mientras tanto, los partícipes tienen la posibilidad de suscribir o reembolsar participaciones con base en el valor liquidativo, que se determina al cierre de los mercados. Ahora bien, es crucial diferenciar los fondos de inversión indexados de los fondos cotizados, también conocidos como ETF. Aunque ambos comparten la característica fundamental de replicar un índice de referencia, la principal discrepancia radica en su método de negociación. Los ETF se negocian en mercados secundarios de valores, similar a las acciones, mientras que las participaciones de los fondos indexados se compran o venden a través de la entidad gestora según su valor liquidativo. Esta distinción proporciona a los inversores un abanico de opciones y estrategias para explorar en el fascinante y diversificado mundo de las inversiones. A medida que los mercados evolucionan, comprender estas herramientas se vuelve esencial para tomar decisiones financieras informadas y exitosas. Si te gustó el contenido de este vídeo no te olvides suscribirte, dale like y compartir. Si tienes algún comentario o sugerencia deja tu opinión en los comentarios.